Más adelante vamos a ver esta nota de Jessica Díaz de León, pero mientras tanto vámonos con Michelle Viet porque está muy contenta por su relación con el torero Cristian Aparicio, pero vea cómo reaccionó cuando le preguntamos acerca de su esposo Leandro, Leandro Ampudia y que bueno, si ve a sus hijos y demás. Vamos a ver qué nos dice Michelle Viet. El amor le vuelve a sonreír a Michelle Viet y es que luego de mucho evadir hablar del tema, por fin la actriz se confiesa perdidamente enamorada de su novio, el torero Cristian Aparicio. Más del amor de tus hijos, algún otro amor que vayas a extrañar estando ahí. Por supuesto a mi novio. ¿Verdad? ¿Cómo los dejé a todos? ¿Enamorada? Mucho, mucho, muy, muy contenta y muy feliz. ¿Muy pronto para pensar en boda? ¿Eh? Ay muchachos, qué preguntas, pues siempre estoy, estoy muy contenta, muy feliz. Hay un dicho que lo dice todo y lo dice muy claro, dice pon tu corazón en manos de Dios que él se encargará de ponerlo en las manos del hombre adecuado. Y ya. Cristian Aparicio es mi nombre, torero, matador, señor. ¿Te gusta la fiesta brava? Me imagino que por ahí vino el... Pues apenas empecé, este, como a involucrarme en ese mundo, entonces. Y es que la UGESUL está a punto de emprender una nueva aventura al participar en un reality show que la mantendrá alejada y completamente incomunicada con sus dos hijos, Leandro y Michelle. Sí lo es, porque nunca me separo de ellos, este, por periodos largos, entonces, pues sí, sí ha sido de las cosas más difíciles, la verdad. Pero, ellos saben que mamita está trabajando, este, desde que están en mi pancita son, son unos bebés que no son ajenos al medio, que saben lo que es el trabajo de su mamá, entonces, pues lo entienden muy bien y están con mi familia. De lo que sí se negó a hablar fue de cómo quedó la relación con su ex, Leandro Ampudia, después de que hace unos meses, este le haya ganado temporalmente la custodia de los pequeños, y tras enfrentarse en una ardua batalla legal por su manutención. Ay, eso ya quedó en el pasado, eso ya está, este, dicho, asentado en papel, y eso ya, eso, otro capítulo, muchachos, no voy a hablar de mi vida personal, corazón, venimos a hablar de la isla, del proyecto, eso lo dejamos en el pasado, como se los dije hace ratito. Para no lo cuentes, Elizabeth Zoria, cadena 3. Ella va a participar ahí en la isla. ¡Guau! En la segunda temporada. Fíjate, ella, eh, eh, ay, 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 ¿quién más? No sé. Ay, se me puede perder. Me acuerdo. No, 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 Greta el no, es Geraldine Bazan. Geraldine Bazan. Bueno, la verdad es que tienen un buen elenco. Sí. Se decía que iba a estar Yair y su novia, no estuvieron, finalmente anoche los dieron a conocer, no estuvieron. Y también, eh, Dayana Guzmán, que también pidieron que estuviera ahí, pues ni al caso, ¿no? Dayana es la de Calimba. La de Calimba, igual a Chiquis, la hija de Jani Rivera. A ver, las otras que currículum tienen, como para meter a Dayana, que pues dices, bueno, qué currículum, no es el que se lo dio a Calimba, ¿no? Paco de la O también va a estar, y Alejandro Kulukini es el conductor. Ah, sí, 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 el mismo que tenían en la temporada pasada. Que la temporada pasada tenían un buen elenco. Sí, tenían muy buen elenco. Sí, a mí me gustó. Estaba ahí con Montero. Celialora. Celialora. Sí, y además tenían deportistas. Acá también va a haber un boxeador también, creo, y también un luchador. Hasta pescador va a haber, un luchador, pescador, o sea, deportistas. Son doce concursantes contra seis contrincantes. Entonces, pues qué bueno que les vaya muy bien. A mí este tipo de programas a mí me gusta, y sí creo que necesitas como una fuerza mental, espiritual, física, y muchas cosas para poder estar en ese tipo de realities, ¿no? Michelle Biet, sí, Michelle Biet, sí está bien preparada físicamente, ha estado entrenando, impresionante, trae cuerpazo, trae cuadritos ya en el abdomen, de verdad, mis respetos para Michelle Biet, yo creo que sí va a dar mucho de qué hablar, ¿eh? Y muy guapa, ¿eh? La verdad, qué bueno, pues fíjense que vamos a hablar ahora de Juan.